Un festival que la ciudad de Trujillo nos hace la invitación van clubes desde la ciudad de Bugalagrande, de La Unión habían también clubes de la ciudad de Trujillo habían dos clubes de la gran nadadora Karina Vivas y nosotros en Tuluá fuimos con cinco nadadores los cuales obtuvimos muy buenos resultados Bueno, los muchachos de acá se preparan alrededor de entrenan de martes a viernes entrenamiento de hora, hora y media o casi dos horas todos los días haciendo entrenamiento de fuerza, de potencia y de velocidad y muy buena resistencia con los nadadores Bueno, es nuestra primera competencia regional la verdad yo como profesor y como guía de ellos me siento muy feliz y muy motivado con ellos porque es nuestra primera competencia a la cual podemos asistir y logramos tan buena medallería los muchachos vienen muy motivados y vamos por más, el club va por más contamos con alrededor de 12 medallas obteniendo medallas tanto de oro como de plata y como de bronce listo, hubieron nadadores que lograron tres medallas de oro en tres pruebas las pruebas eran 25 metros de patada de libre, estilo pecho, estilo mariposa y estilo libre estamos preparando para el siguiente festival que va a ser en la ciudad de Roldanillo que va a ser el 5 de noviembre, sábado hemos recibido la invitación del profesor de allá de la ciudad y vamos a prepararnos y vamos a obtener más medallas la idea es llevar cada vez más nadadores esta vez llevamos 5 nadadores, la idea es poder llevar 10 que también van a entrar en el proceso pero estos ya serían más que todos infantiles con menos edades, alrededor de 6 a 10 años es así como estos 5 nadadores se posicionaron a nivel regional obteniendo 12 medallas entre ellas de oro, plata y bronce pues los fondos es hacer un nado seguido de determinado tiempo y ver como estamos en resistencia y en la potencia que podemos alcanzar pues siento que aún me falta un poco en pecho pero me estoy preparando para mejorar y poder conseguir una medalla la próxima vez que vayamos a una competencia mi mayor gratificación en el estilo y en la técnica fue en mariposa en la cual quedé segundo puesto y me siento muy feliz por eso ¡Gracias!